Ya pasaron varias semanas desde que subí mi último vídeo, ¿cómo estará el canal? ¿Pero qué? Sí, ya sé que no he subido vídeos en semanas, pero es por varias razones. En primera, la escuela. En segunda, la flojera. En tercera, mi poco tiempo libre y todos los vídeos que tengo atrasados. En cuarta, la flojera. Pero bueno, gracias por los más de 200 suscriptores. Me alegra mucho que les guste mi contenido. Eso me hace muy feliz, y ahora les diré unos anuncios del canal. Para empezar, seguiré haciendo vídeos pero tardaré en subirlos, porque tengo cosas que hacer. Y también estoy trabajando en un especial, para celebrar que ya somos más de 200 suscriptores, pero es más probable que cuando ya terminé el vídeo, de seguro ya llegamos a los 300, pero denme paciencia, que es el mejor vídeo que estoy editando según yo, pero cuando lo vean van a ver que valdrá la espera. Y como prueba de que tengo poco tiempo libre, ya el canal tiene más de 300 suscriptores y yo sigo editando este vídeo, pero bueno creo que el especial va a ser para los más de 400 suscriptores XD. Y para terminar, quiero saber algo, si el meme de Mr. Increíble ya está muerto, ¿cómo es que tengo más de 100 mil vistas? Pero bueno, y yo que voy a saber, que cada quien vea lo que quiera, yo no juzgo. Y eso fue todo, gracias por todo el apoyo, y no se preocupen ya subiré más vídeos pero será más adelante, por ahora yo los dejo, adiós. ¡Suscríbete al canal!